De las zonas donde dirige el tiro de esquina a la Academia. Miranda que levanta, vino el centro. En las alturas proponía por allí Alcaraz. Y la salida de Nardoni en falso. Moreno, Moreno para Domínguez, se anima. Va Fabricio, Domínguez, centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing, de la Academia! El envío, el desvío, festeja Copetti. Señoras y señores, gana la Academia aquí en el cilindro. 27 y medio, lo había tenido Copetti. Le habían cobrado offside. Lo festeja el chaqueño. Primero Fabricio Domínguez, el centro al área. Observen ustedes, no pudo salir Unión de Santa Fe. Rápida presión de Aníbal Moreno. La sesión para Fabricio Domínguez, el centro y Copetti finalmente. ¡Qué bien dio el pase atrás Fernando Spassini! ¡Gana Racing 1-0! Bueno, el remate de Domínguez fue un remate muy potente, pero que iba con el trazo de un centro. Y ahí estuvo Copetti. Llegando por detrás y abrazando a Mauricio Martínez, que está en la boca del túnel. Racing que había acopiado algunos méritos como para ponerse en ventaja, ahora lo ratifica en el marcador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!